Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Train and Game by Decimas. Yo soy Claudia López y hoy te voy a enseñar un entrenamiento para tener una espalda más fuerte. Solamente necesitas una barra y una mancuerna. Por supuesto, depende de tu nivel de fuerza, a esa barra tendrás que añadirle discos. Así que si tienes este material en tu casa es ideal para entrenar espalda en casa y si no, en cualquier gimnasio vas a poder hacerlo. Nuestro primer ejercicio va a ser un remo con mancuerna unilateral. Para esto simplemente necesitas una mancuerna porque primero harás un lado y luego el otro y si tienes un banco mucho mejor porque esto te permitirá apoyar la rodilla, apoyar la mano y mantener una postura con la espalda recta versus si lo haces de pie pues quizá estás un poquito más inestable. Así que apóyate aquí, agarra una mancuerna, dejas el hombro colgando y de aquí retraes escápula, flexionas el codo, tiras y vuelves a soltar. De esta forma trabajas todo el dorsal ancho. Si mantienes aquí el hombro con la escápula retraída y solo flexionas codo, trabajas mucho menos que si dejas que el hombro cuelgue, subes, dejas que el hombro cuelgue, subes y aquí quiero que hagas unas 10-12 repeticiones y luego pasas al otro lado. Para nuestro segundo ejercicio vamos a usar una barra. Yo en este caso le he puesto discos a los lados para que pese un poquito. Lo que vamos a hacer es un remo con agarre supino. Normalmente un agarre normal que haríamos aquí se llama agarre prono y el agarre supino es con las palmas de las manos hacia adelante o hacia arriba. Esto hace que impliquemos un poquito más el bíceps pero sigue siendo un ejercicio de espalda. Agarramos la barra justo a los lados de nuestro cuerpo con las palmas hacia adelante y de aquí subo a la posición inicial y hago el remo llevando la barra desde encima de las rodillas hasta la cadera como si la quisiese arrastrar por los muslos en cada repetición. Como tercer ejercicio vamos a hacer el pullover. Este ejercicio también se podría hacer en una polea pero en este caso lo vamos a hacer con mancuerna y banco para que si tienes este material en casa puedas hacerlo en casa. En el pullover hay que tener en cuenta que solo queremos que trabaje la espalda, el dorsal. Entonces es muy importante que el codo se mantenga estirado, extendido o con una ligera flexión pero que no se flexione y extienda porque si no implicaremos el tríceps en vez del dorsal. Para ello túmbate en el banco, me escurro hacia abajo, agarra la mancuerna encima de ti con ambas manos y como te digo codos extendidos los vamos a llevar hacia atrás todo el rato extendidos y de aquí hago fuerza para arriba y solo voy a activar el dorsal y repito. Y como cuarto ejercicio vamos a hacer un remo pendley. Ojo que este ejercicio es difícil porque hay que mantener la postura con la espalda recta, horizontal, totalmente paralela al suelo y hacer un remo que va desde colgando con los brazos colgando debajo de los hombros hasta debajo del pecho. A diferencia del remo supino o de un remo con barra normal aquí la trayectoria de la barra es la siguiente. Lo primero agarre prono y bien ancho a los lados nos colocamos con la espalda horizontal al suelo y de aquí la barra va a pasar hacia el pecho, baja, puede tocar el suelo otra vez, pecho, baja, pecho, baja. Este es nuestro remo pendley. Haz aquí entre 10 y 12 repeticiones y dale mucha caña. Recuerda que entrenar espalda es fundamental. Muchas veces cuando nos vemos en el espejo como nos vemos de frente igual decimos uy quiero más brazo, más pierna, lo que sea y la espalda no solemos vernosla. Pero normalmente cuando tenemos esta posición de hombros caídos hacia adelante simplemente con un trabajo de fuerza de espalda durante unos meses conseguimos corregir esta postura. A veces la gente en la oficina se da cuenta de su mala postura o tiene dolores, contracturas y simplemente cuando se acuerdan hacen así. Pero por pasar de así a así dos veces al día y el resto del día estar con mala postura no vamos a solucionar nada. Sin embargo si empiezas a entrenar espalda aunque sea una vez a la semana al cabo de 2, 3, 4 meses vas a notar como esos hombros se rotan, esas escápulas se retraen, es decir tus homóplatos en vez de estar colgados se van hacia atrás y vas a conseguir esto gracias a este trabajo de fuerza. Así que recuerda simplemente con cuatro ejercicios los puedes hacer por separado con sus series, sus repeticiones y sus descansos entre cada serie y entre cada ejercicio conseguirás una espalda más fuerte. Nos vemos en el próximo Train and Game.